Vaya, recuerde que esta Marlon y esta Henry todavía Te quedaron todos los muertos No, como prospecto para salir a la otra ronda Vaya, ajá, es cierto Y otra cosa que le iba a decir es que a partir de esta ronda ya no se vale subirse hasta arriba como la Angie Ok, comienza ya Aceler, aca, 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 a la angie quedó bien enganchada pero no también enganchada y está peleando de nuevo con la andrea a la angliana le gusta pelear de dos la cuquita como que nada ya que el peor todavía está como que nada el chelito dice que está difícil pero que él aguanta y dice vamos a ver pero dice que este macho aguanta como que nada cuesta abrazar los ibas y está la norma de tranquila y hoy sí quedó descansada que andaba buscando por aquí hombre ella ya la parte de julio a muy ancho pero entonces ahorita está entre quizás estas dos de aquí la angie no yo digo que la entre ellas dos pero la angie no es tan fácil de caer porque no es nada fácil de caer porque esta bicha como está seca se agarra bien pero está pobre no creo que aguante contando vamos a ver la cuca solo agarra la chichota de de chugar no ha caído todavía no ha caído se paró ahí te puedes dar un salto y otra vez engancharte y me da ver un toque de tus pies ahí a la grama eso es luche luche todavía no ha parado el diablo aguanta la angie no es tan fácil para este juego la angie se engancha bien vamos a ver no ha caído la andrea está luchando también quiere pasar la pierna sobre la de ella pero no ha podido el diablo está sufriendo está aguantando pero por 50 dólares el diablo aguanta el diablo como que nada de que le pone el obstáculo de las piernas aquellas y si cae el diablo vaya se para las dos las dos parece y las dos las dos las dos tienen tienen lo había puesto yo no vi que lo puso no es que ahí lo ponía no es que ahí lo ponía todavía pues no sé a ver vas ah antes de que caiga el diablo es cierto cierto ahí está ok tenemos el bar y el bar dice que la andrea a fuera hay bar hay bar hay bar gracias ahorita te lo hay la gente a ok a ok bueno escuche 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 click antes de se prometer escuche escuche si Y macho ancho, va para afuera El mucho, el mucho Porque mucho le cuesta abrazarlo No, no queda Le duele porque como están secas y todo Y quedan así las bichas Es que yo me le subí tres veces y ahorita desgarrada Me siento, de verdad Yo me le subí tres veces y la vive Es que así como paterna, el diablo, el sapo, el ché Está más fácil El diablo, el sugar todavía Es que el diablo lo que necesita es fuerza No fuerte Pero por eso, porque acabo el año le tocaba Vaya lo que dan fuera, déjense un poquito de la rueda por favor Pues la para más, el Marlon ha llegado lejos Ok, listo Si ya la ha agarrado con los gordos, me voy a la regal Buena, eh Sí, excelente No, le aguantan Si, ya le bajé ya El sapo tiene novia, bicha, acuérdense ¿A qué le importa eso o no? ¿A qué le importa eso, percibo? Agarré un macho, agarré un macho Ay, 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 como truena ¿No le va a subir hasta arriba? Así está bien, ahí está bien, ahí está bien Vamos a ver, ¿quién quedó con dos? ¿Quién quedó con dos? No, yo, pero ahora tengo que ver en cuál me subo El sapo Vaya, un hombre que le quiere que se suba la Nayeli, dice Ay Memo, dijo ¿Qué es el que hombre? Apurate pues, tampoco es así Tampoco es así Vaya, la Ivana lleva la La Ivana lleva la desventaja Porque le subió y le hizo presión Pero la Ivana dice, no me voy a dejar Poquito peso, la gente subió Ivana Pero el pobre Tortuguita Tiene que aguantarse Y lucha a la Ivana Y la Nayeli también La Nayeli la está regando La está regando la Nayeli Le agarra la camisa Pero no importa, dice la Tortuga Las dos gorditas le tocaron Van por la Tortuga Va a caer primero la Tortuga Va a caer primero la Tortuga Cae, cae, no cae Cae, cae, cae Cae, se agarra, cae Ay, Nayeli Vaya Cayó la Nayeli Está lio Yo me aplií Ay, ay, ay Yo me aplií porque pensé que se iba a subir en pez Y yo hasta aquí le tenía las patas a pez en el pecho Sabes que para esto es mejor estar en forma Porque ya cuando está gordita uno ya no es lo mismo Vaya, votación, reunión Así es buena Se nota la calidad Ok, la encargada de eliminar en este caso Después de la decisión unánima de la chica Es nada más y nada menos que Tortuguita Tortuguita Pero tiene fuerza Aguantó Pero están pensando en el futuro hija En el futuro entonces pusieran a pensar en Henry y Marlon Pues sí, pero no han tocado No caminé esta canción No caminé esta canción No caminé la canción No, Pedro ya no aguanto nos ha aguantado en la final ay camila baila mamá que bailes a bailar y amigas y esto va a estar bueno aquí no se cae el fuerte vamos a ver quiénes son débiles acá no tan fácil a votar pero si tiene la posibilidad porque aguanta menos que la norma por la azar que dice que va a demostrar de que no es tan débil como la norma piensa aunque la veo preocupada la azar que no sé por qué pero la veo carga y concentración aquí la angie como que nada te le puse cosquillas y nada vamos a ver no relajada pero no está tan relajada la que tranquila con él con el chile a la relajada esta bicha no está tan relajada que día pero tiene posibilidades de ajustarse pero la que si la veo en las últimas porque la dejó así la anayeli a la camila le tocó en el peor hombre y la mayela ya le dejó cansada quien sabe la cuca la veo tranquila pero hasta dormida pero ella no pero aquí a trincuña bien la norma no es tan fácil porque en lo que o de trabaja ella levanta la patita vaya y así no aguanta a mí me a mí me dice va a creer se da por vencida la camila ya hay camila y va a llorar también por eso ya va a llorar camila porque saliste ya va a llorar que salió igual que la mamá estaba diciendo para que otra que no se forzaron y llegaron a tomar